Hoy nos acompaña Jesús Julio Carnero, que es el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Buenos días a todos, a todas las personas, tanto todas las que están en sus casas, en los hospitales, a todos los que están haciendo todo lo posible por algo fundamental. Hoy es un día muy especial, hoy es el Día Mundial de la Salud. Y el Día Mundial de la Salud es un día para celebrar que, de alguna manera, si hay algo que estamos haciendo todos en estos momentos, es pelear por ese bien fundamental que es la salud. El asumir la cuarentena social, el hacer todos los sacrificios que muchos de ustedes están haciendo, es evidente que es por un motivo, por un motivo fundamental. Sin salud, evidentemente, no van las cosas bien. Por lo tanto, hoy celebramos el Día Mundial de la Salud y, por lo tanto, celebramos el hecho de que todos estamos luchando juntos para conseguir contener esta terrible pandemia. Hoy es el vigésimo cuarto día de la declaración del estado de alarma. Yo quiero hoy aprovechar para agradecer a todos lo que intento hacer todos los días, pero hoy quiero hacer una mención especial a todos los ciudadanos y a todos los sanitarios que están llevando en las redes sociales, en diferentes medios, con grabaciones, intentando un objetivo fundamental que es concienciar a la población y aconsejar qué hacer en determinadas situaciones. Y esto es algo fundamental, nos está ayudando a todos, está ayudando a nuestros conciudadanos, con lo cual hoy les quiero dar las gracias a todos esos que todos los días se comprometen con la salud y se comprometen con mandar mensajes absolutamente necesarios para la situación en la que estamos viviendo. Vamos a los datos. Hoy tenemos casos confirmados en España, 140.510, 63.093 hospitalizados, de los cuales 7.069 están en la UCI, 13.798 fallecidos. El número en Castilla y León es de 9.581 casos, de ellos 465 casos nuevos en las últimas 24 horas. En Ávila tenemos 766 casos, nuevos 34, en Burgos 1024, nuevos 21, en León 1344, nuevos 29, en Palencia 510, nuevos 24, en Salamanca 1807, nuevos 88, en Segovia 1349, nuevos 97, en Soria 837, en Soria 837, nuevos 13, Valladolid 1.602, nuevos 157, Zamora 342, nuevos 2. Es decir, en total 9.581 y nuevos 465. En esto voy a querer hacer una aclaración. Estamos haciendo muchísimos más test. Entonces, evidentemente, el número de pacientes confirmados va aumentando. Va aumentando y se va a ir probablemente acercando al registro que tenemos nosotros de COVID-19, enfermedad de declaración no obligatoria. Ustedes saben que los médicos de atención primaria, los médicos en general, pero especialmente los que tienen la obligación de declarar más porque los ven en primera instancia, son los médicos de familia. En los registros de Medora tenemos 33.439 casos. Estos casos son casos confirmados y no confirmados en los que hay sospecha o diagnóstico de COVID-19. Y aquí se incluyen los pacientes leves, los moderados y los graves. Estos días, evidentemente, vamos a tener más casos nuevos y probablemente las cifras van a aumentar. No nos tenemos que alarmar. Esto significa que nos vamos acercando a un conocimiento más real de lo que está pasando. Es decir, probablemente esta cifra de 33.000 está sobredimensionada, pero es evidente que puede parecerse bastante a la realidad. ¿Esto qué nos demuestra? Pues que entre el 85, en torno al 85, 90% de los casos están en sus domicilios, están siendo atendidos por atención primaria y están con sintomatología leve. En los casos hospitalizados tenemos 2.334 hospitalizados, que se supone que es el 7% del total de casos. De ellos, 1.992 pacientes están en planta. Se mantiene situación estable. Entre nuevos diagnosticados en hospitales y las altas, tenemos un balance de menos de 174 pacientes hospitalizados. Esto es una buena noticia, pero como siempre digo, es una noticia alentadora, pero no es una noticia para que dejemos de hacer lo que ha sido la herramienta fundamental para contener la enfermedad, que es la cuarentena social. Las personas que tenemos ahora mismo en tratamiento antiviral en nuestros hospitales, hay 110 personas que han iniciado tratamiento en las últimas 24 horas y en total tenemos 4.625 personas que están en tratamiento. En las UCIs tenemos 342 casos y tres de ellos han sido confirmados en las últimas 24 horas. Suponen el 14,7% del total de hospitalizados. Las UCIs sigue siendo la zona más complicada, con más casos, donde la tensión que tienen nuestros profesionales es muy alta y donde quiero recordar que nuestros profesionales están haciendo no el 100% del esfuerzo, sino dado la expansión de nuestras UCIs, están haciendo casi un 240% más de esfuerzo unidos a otros profesionales como los anestesistas, cardiólogos y otros profesionales que están trabajando en estas unidades de cuidados intensivos, con lo cual mi eterno agradecimiento porque creo que están haciendo una grandísima labor. Los fallecidos en los hospitales en las últimas 24 horas han sido 46 personas. En estas semanas han fallecido un total de 1.028 personas. Es un 27% menor que el aumento de ayer. Evidentemente, las estadísticas en estos casos no sirven para nada. Nosotros queremos trasladar nuestro más sincero pésame a todos los familiares de los fallecidos porque todos ellos son personas, todos ellos son historias, todos ellos tienen afectos y esto tiene mucha carga de sufrimiento para muchas personas. Por lo tanto, desde aquí, nuestro abrazo más fuerte a todas estas personas que están sufriendo y además en unas condiciones que son incluso un poco más terribles que lo que pueden llegar a ser habitualmente por la soledad. Las altas, en las últimas 24 horas hemos dado 277 altas y en total ascienden a 2.988 altas. El personal aislado son 2.207 profesionales aislados, 1.737 positivos. Los datos están provincializados en la página web, en el portal de la Junta de Castilla y León. Las pruebas realizadas, las pruebas totales son 29.861. Hemos batido el récord en estos días y hemos hecho 2.591 pruebas, es decir, más que ayer. Esto hasta ahora oscilábamos entre 700 a 2.300 la vez que más, pero vamos a seguir haciendo, a medida que vayamos teniendo más kits de PCR, vamos a seguir haciendo cada día más y más pruebas. La ocupación media de las camas en nuestros hospitales es del 66% y en las UCIs extendidas es del 74%. ¿Esto qué significa? Que hemos ampliado mucho las camas de UCI, pero que todavía tenemos algo de margen y ese margen hace que tengamos cierto nivel de tranquilidad porque nos aleja del colapso del sistema sanitario. Pero esto no quiere decir que dejemos de reconocer el extraordinario trabajo que están haciendo nuestros profesionales sanitarios y no sanitarios en todas las estructuras del sistema, pero ahora donde probablemente sea más duro es en las unidades de cuidados intensivos. Por eso es importante que reconozcamos esta labor. El balance entre ingresos y altas, como he dicho antes, es de menos 174 pacientes. Ayer tuvimos una reunión con todos los gerentes. Todos los días tenemos una reunión a través de nuestros teléfonos móviles. Intentamos ver cuál es la situación que están viviendo cada uno de nuestros hospitales. Pero ayer hicimos una reunión telemática todos los lunes por la tarde con nuestros gerentes en todas las áreas. En todas las áreas, centros hospitalarios, centros de atención primaria. El mensaje generalizado era de reducción de presión asistencial e ingresos con una diferencia, a lo mejor en algún caso, puntual. Pero lo que nos transmitían es un mensaje de cierto nivel de tranquilidad y eso, evidentemente, a nosotros nos alegra muchísimo. Mejora la situación general de los equipos de protección. Se ha dado orden a todos los gerentes que distribuyan las pantallas faciales de forma nominativa para que todos los trabajadores sanitarios y no sanitarios que tienen que hacer labor asistencial cuenten con ella. Les pedimos también que hicieran una valoración de la desescalada. Es decir, nos vamos a enfrentar a medida que vayamos teniendo menos casos y que los balances empiecen a ser negativos en la necesaria desescalada. ¿Esto qué significa? Que tenemos que ir recuperando la actividad normal. Que ya hay plantas de hospitales donde hay plantas libres donde no hay COVID-19 y, por lo tanto, las tenemos que empezar a utilizar para ir normalizando la actividad médica y la actividad quirúrgica en nuestros hospitales y también la actividad de los centros de salud. Esto lo que nos indica es que tenemos que valorar las posibilidades y las medidas que queremos poner en marcha. Una medida que queremos poner en marcha y que ayer, cuando me lo preguntaban los periodistas, dije que era una gran medida, que ya estábamos estudiando, pero que ya la podemos poner en marcha, que es el carnet de inmunidad ante el COVID, para aquellas personas que hayan pasado la enfermedad. Aquellas personas que hayan pasado la enfermedad podrán, a través de la app SACIL Conecta, saber su situación inmunológica y poderla presentar donde se le pueda requerir este extremo. Queremos decir que todavía no está puesta en marcha, pero ya pueden irse descargando la aplicación en sus diferentes móviles porque todos los ciudadanos, a través de SACIL Conecta, podrán tener, si han tenido la enfermedad, si la han padecido, podrán tener su carnet de inmunidad y eso puede ser, yo creo, que un avance importante para ellos. Sobre el uso del test, decir que hay que recordar que el número 900 es para atender a los ciudadanos, no es un teléfono de información, por lo tanto, no se debe de llamar para preguntar cuándo me van a hacer el test, yo quiero el test. Quiero explicar, porque yo creo que se ha generado, probablemente porque la información no ha sido lo más adecuada, una confusión en relación a los test y en relación a un término que es el test masivo. Lo voy a explicar. Nosotros disponemos de tres tipos de test. Tenemos el test, que es el test importante, que es la PCR, que es el test de detección molecular. Y tenemos otros dos tipos de test, que son de anticuerpos, que lo que nos dan es la situación de inmunidad que tienen las personas. Son test rápidos, son test que en 15 minutos podemos tener la solución. Cualquiera de estos tres tipos de test no sirven para los asintomáticos, son solamente para aquellas personas que tienen síntomas o que los han tenido y ya no los tienen, pero han pasado ya la enfermedad. Entonces, estos test, lo que nos detectan es esto. Los test de anticuerpos son test que lo que nos permiten es hacer un barrido más rápido y nos permiten saber qué persona tiene inmunidad frente a la que no la tiene. Si yo tengo ese test y es positivo, esto quiere decir que o estoy teniendo la enfermedad o la he pasado, si es la IgG positiva, o lo que nos quiere, y si son negativas, no nos descarta la enfermedad. En los que son negativos, en esos hay que hacer la PCR. Entonces, esto lo irán indicando los profesionales a medida que se vaya extendiendo. Quiero recordar que el test, lo único que nos dice es nuestra situación de inmunidad y si tenemos o no la enfermedad. Pero ahora mismo lo que nos está indicando que tenemos que hacer es lo que he repetido muchas veces, la cuarentena social y aquellos que tienen síntomas, el aislamiento. Para la desescalada sí serán importantes, pero ahora mismo lo importante es cuarentena social y aislamiento. Lo que les voy a comentar también es la reunión que tuvimos ayer por la tarde en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que fue una reunión que tenemos todos los consejeros de sanidad de todas las comunidades autónomas con el ministro de Sanidad y allí debatimos y trasladamos nuestras inquietudes. Lo primero que se comentó es que se iba a poner en marcha un comité de estrategia para la desescalada, es decir, la desescalada económica, social, bueno, va a ser tan importante también como la sanitaria. Entonces, a este comité de estrategia hoy nos pedían que mandáramos el nombre y el nombre propuesto es el de Francisco Igea Arisqueta, que es nuestro vicepresidente y consejero de Transparencia que formará parte de este comité de expertos para la desescalada. También estuvimos comentando el protocolo del uso de test y de anticuerpos. Se quiso aclarar el tema que no valen para asintomáticos, no vale para portadores asintomáticos. Si no hay síntomas de la enfermedad, ningún test puede decirnos si es portador o no. Eso no es así. Entonces, los test se hacen sobre asintomáticos y sobre personas que han pasado la enfermedad. Si son positivos, como he dicho antes, la persona ha tenido el COVID-19, pero si no son positivos es cuando tenemos que hacer la PCR. Esto nos permite reducir el número de PCR necesarias, pero los test que nosotros queremos hacer son los dos y de manera complementaria. Uno nos puede hacer el screening rápido, sobre todo en el caso de las residencias, y otro lo que nos hace es la confirmación. Entonces, ¿para qué nos va a servir? Pues nos va a servir sobre todo para determinar en las residencias quién está enfermo, quién es con test anticuerpo positivo, quiere decir que están enfermos o no han estado, y por lo tanto, qué actuaciones tenemos que hacer y los que son negativos tenemos que hacer las PCRs, tanto en las residencias, no solamente en los residentes, sino en los profesionales que los atienden. Entonces, ¿a quién vamos a hacer este test? ¿Para qué sirve este test? Entonces, este test nos sirve, como he dicho antes, para diagnosticar a los que tienen inmunidad de los que no la tienen. Pero quiero también decir que el Ministerio de Sanidad va a lanzar un estudio para conocer la seroprevalencia, es decir, cuánta inmunidad tiene la población española. Y esto es algo completamente distinto. Entonces, este estudio es un estudio que se va a hacer sobre 62.000 personas y se va a hacer por un muestreo aleatorio, con unos profesionales que se van a dedicar exclusivamente a hacer este muestreo aleatorio y nos va a permitir saber cómo está la inmunidad en España en relación al coronavirus. Y estos son test distintos. Uno son los que aplicamos para el estudio, que es el que va a dirigir al Ministerio de Sanidad, y otro los que aplicamos en nuestro sistema, en el que lo vamos a aplicar a las personas que están enfermas, a las personas a las que vamos a querer conocer su situación, sobre todo en los dispositivos residenciales. Es importante, las residencias de ancianos nos preocupan sobremanera y son tan prioritarias como es el propio sistema sanitario. Y los vamos a hacer también en los profesionales esenciales que tienen síntomas o hayan tenido síntomas para valorar si se pueden reincorporar tranquilamente a su trabajo. Evidentemente, para la reincorporación de profesionales sanitarios, nosotros vamos a aplicar el protocolo de, después de siete días, hacer la PCR. Y si la PCR es negativa, el profesional se podrá reincorporar. Se ha hablado también mucho de los recursos intermedios, de las arcas de Noé, de este tipo de recursos. Lo que nosotros queremos decir es que los recursos intermedios nosotros ya los teníamos en marcha en nuestra comunidad, ya los estamos recabando, no han necesitado que nos lo pidieran. Nuestra idea, desde luego, no es meter asintomáticos dentro de polideportivos, sino que la idea que nosotros tenemos es aquellas personas que han padecido la enfermedad, pero están asintomáticos, no tienen síntomas, pero siguen teniendo la PCR positiva, puedan tener un lugar donde estar. Y ese lugar, probablemente, no sea en su familia, si no pueden autoaislarse en su casa. Si pueden autoaislarse en su casa, lo hacen en sus domicilios, pero si no se pueden autoaislar en sus domicilios, tendremos recogidos estos dispositivos para que estas personas puedan estar allí hasta que su PCR se negativice. Esos son nuestros recursos intermedios y esos son los recursos que ya estábamos recabando en cada una de las áreas. En cuanto al debate sobre el uso generalizado de mascarillas, también fue una pregunta que hicimos. Queremos recordar que el director general de la Organización Mundial de la Salud vuelve a reiterar hoy que la mascarilla solo está indicada para personas enfermas o que tienen contacto estrecho con ellos. La protección no es tanto para el que no tiene la enfermedad, sino para el que la tiene no contagiar a los demás. Esa es la gran protección que podemos hacer. A ver, les preocupa, igual que a nosotros, que se generalice demasiado el uso y, finalmente, no tengamos uso para quien lo necesita, que son los profesionales sanitarios, los sociosanitarios y los profesionales esenciales. Por lo tanto, si dentro de un tiempo puede haber mascarillas, ellos hablan de mascarillas no tanto quirúrgicas, sino higiénicas, todavía está por definir qué es esto, pero si las tenemos para todos, pues bien. Pero, de momento, la protección de las mascarillas quirúrgicas tiene que ser para las personas que tienen síntomas o para las personas que pueden estar expuestas más directamente a estos síntomas. También, desde la Consejería de Sanidad, trasladamos nuestra preocupación en homologar y homogenizar los sistemas de información y registros. Tenemos que dar todos datos similares, tenemos que recoger datos similares, tenemos que tener un buen sistema de información tanto de las incidencias como de las prevalencias, como de los casos registrados, tanto en hospitales como fuera de hospitales, como dentro de las residencias y no solamente para las personas afectadas, sino también para los fallecidos. Esto a nosotros nos preocupa sobremanera y, desde luego, estamos trabajando en todos los sistemas de registros para tener un único buen sistema de registro. ¿Y por qué nos preocupan los sistemas de registro? Porque los sistemas de información son absolutamente claves para saber de verdad lo que pasa y también para saber de verdad qué tenemos que hacer. Un buen sistema de información es el mejor sistema para planificar nuestros recursos de manera más adecuada. Por lo tanto, para nosotros ha sido siempre, desde el inicio de esta pandemia, desde finales de febrero y principios de marzo, ha sido nuestra preocupación máxima el intentar tener los mejores sistemas de registro, epidemiológicos, generales, poblacionales, para intentar conocer muy bien qué hace esta enfermedad, porque si conocemos muy bien qué hace y cómo se comporta, podremos poner en marcha todos los sistemas que nos permitan protegernos lo mejor posible de ella. En cuanto a las necesidades acuciantes que hemos tenido, que han sido los profesionales, he de decir que durante esta pandemia hemos contratado 2.835 personas entre todas las provincias, 191 médicos, 1.172 enfermeras, 40 estudiantes de medicina y enfermería, 966 TKs, 297 celadores y técnicos de diferente tipo, 78 y otro tipo de profesionales, 91. Es decir, que nuestra preocupación ha sido también incrementar y aquellos sitios donde han tenido mayor problema han tenido poblacionalmente un importante crecimiento en estos profesionales. Seguimos pidiéndolos y seguimos pidiendo voluntarios porque queremos tener cierta seguridad de que no haya nunca ningún colapso en nuestro sistema para poder atender a nuestra población. Siguen llegando aviones y equipos de protección. Anoche, a las 12 y media, aterrizó un avión con 64.980 batas, 2.000 pantallas faciales, 26.000 gafas y 320.000 mascarillas FFP2. Seguir garantizando la protección de nuestros profesionales sigue siendo nuestra prioridad. Ha sido, es y será uno de nuestros máximos objetivos. Tenemos que proteger a nuestros profesionales porque si nuestros profesionales no están protegidos, no está protegida la población y no podremos hacer bien nuestro trabajo. Y por esta razón hemos repartido 9.340.000 equipos de protección a nuestros profesionales. Queremos mandar los mismos mensajes de siempre. El número 900 es un número de atención. Cuando se les vaya a citar para hacer, se citarán desde los propios centros de salud. Tranquilos, iremos haciendo y sobre todo a las personas enfermas, que es para lo que sirve hacer estos test. Entonces, iremos haciendo estos test a todo el mundo. Por lo tanto, al número 900 llamemos solamente si tenemos solicitud de atención. Notamos que tenemos una serie de síntomas que pueden ser compatibles con el coronavirus o necesitamos o creemos que podemos estar en peligro por haber estado en contacto más o menos cercano y continuado con personas que tienen COVID positivo. Recordar que tenemos el autotest en la página web. Es decir, que nos alegran mucho las colaboraciones que nos están llegando a través del apoyo afectadoscovid19.es Que nuestro portal, el portal de la Junta de Castilla y León, está a la disposición de todos ustedes con toda la información actualizada en todos los campos necesarios para que estemos protegidos con la mejor información posible. Los bulos no sirven para nada. La información real es la información oficial, la que tenemos colgados tanto en la página del Ministerio como en nuestra página. Hoy, vuelvo a repetir, es el Día Mundial de la Salud. Cuidemos de nuestra salud. Cuidemos de nuestra salud, de la nuestra y de nuestros allegados. Y la mejor forma en este momento es utilizar todos los consejos de salud que tenemos, tanto de alimentación, tanto de ejercicio, como de cuidado de nuestra piel, de nuestro pelo y de nuestros pies y de nuestras vestimentas. Pero, sobre todo, el mejor consejo para la salud ahora mismo sigue siendo la cuarentena social. Muchas gracias por hacerla. Muchas gracias por protegerse ustedes mismos y, sobre todo, por protegernos a todos haciendo la medida más importante, que es esta, la cuarentena social. Muchas gracias. Para el consejero de Agricultura, queríamos advertir que ha habido un pequeño fallo al comienzo de la transmisión. Ha fallado el streaming en los primeros seis minutos de rueda de prensa que no han podido seguir los periodistas. Si no le importa, ¿puede repetir los datos de la situación en el día de hoy? Vale. Bueno, pues el saludo inicial era diciéndoles lo que siempre digo, que un abrazo fuerte a todas las personas, tanto a los que no están enfermos como a los que están, a los profesionales de manera especial y no solamente a los sanitarios, sino a los sociosanitarios. He dicho que estábamos en el vigésimo cuarto día de la declaración del estado de alarma. He recordado que hoy estamos en el Día Mundial de la Salud y que es el día para recordar que la salud es un bien innegable para todos nosotros y que protegernos y hacer la cuarentena social es fundamental. Al inicio agradecía a todos los ciudadanos y a todos los sanitarios, a todas las personas que están moviéndose en las redes sociales, en los WhatsApp y en todas nuestras redes telemáticas, mandando mensajes de salud, mensajes de ánimo y sobre todo mensajes sobre cómo protegernos mejor frente a esta lacra terrible. En cuanto a los datos, dije que los casos confirmados fueron 140.510 en España, con 63.093 hospitalizados, 7.069 en la UCI y 13.798 fallecidos en España. Los casos de Castilla y León han sido 9.581, de ellos 465 casos nuevos en las últimas 24 horas. La distribución, me decís cuando paro, la distribución en Ávila, 766 con 34 casos nuevos. En Burgos, 1.024 con 21 casos nuevos. En León, 1.344 con 29 nuevos. Palencia, 510 con 24 nuevos. Salamanca, 1.807 con 88 nuevos. Segovia, 1.349 con 97 nuevos. Soria, 837 con 13 nuevos. Valladolid, 1.602 con 157 nuevos. Zamora, 342 con 2 nuevos. El total, 9.581 con 465 casos nuevos. Hemos crecido en datos porque estamos haciendo muchos más test y por eso he dicho que nuestro registro de Medora, que es el registro de enfermedad de declaración obligatoria, donde se están recogiendo los casos leves, moderados y graves, confirmados y no confirmados, era hoy de 33.439. A medida que vayamos haciendo cada vez más test, probablemente las cifras se vayan acercando a los casos que vamos teniendo. No sé si ya teníamos los casos hospitalizados. Sí, puede continuar el consejero. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días, querida compañera, querida Verónica. En primer lugar, transmitir por nuestra parte las condolencias para todas las familias que están sufriendo el ataque del coronavirus en sus seres queridos. En segundo lugar, animar y desearles todo lo mejor a aquellos que en estos momentos están padeciendo esta enfermedad. Lo decía Verónica Casado, hoy es el Día Mundial de la Salud, decretado así por la ONU. Y desde aquí queremos agradecer y darles un enorme aplauso a todos los profesionales sanitarios, así como a todos los profesionales que facilitan a los profesionales sanitarios su actividad. El sector agroalimentario es un sector declarado, como saben todos ustedes, como sector esencial. Y es sector esencial porque es, como todos podemos saber, un sector estratégico. Es el sector que nos permite que nos podamos alimentar a lo largo del día, al menos durante tres veces. Toda la cadena de este sector alimentario está al servicio precisamente de esta idea. Desde los agricultores, los ganaderos, también, como no, la propia industria agroalimentaria. Quiero destacar aquí también la labor que vienen realizando nuestros transportistas y, por supuesto, la distribución. Todos ellos al servicio de un gran objetivo que es precisamente el de facilitar el abastecimiento. Ellos alimentan nuestra vida. Del campo no para, no para nunca y en estos momentos tampoco está parando. ¿Qué podemos decir, en primer lugar, de todo este sector, de este conjunto de eslabones? Bueno, pues podemos calificarlo como de absoluta normalidad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando en distintos frentes. El primero de ellos es el del contacto con los distintos eslabones. Hace poquitos días celebraba el presidente Alfonso Fernández Mañueco una videoconferencia precisamente con las organizaciones profesionales agrarias en las cuales él se comprometía y comprometía al gobierno regional en aspectos tan fundamentales como es mantener un contacto permanente, en solicitarle al gobierno de España, y así lo ha hecho al presidente Sánchez, la prórroga del impuesto de la renta de las personas físicas para todos los sectores, pero también, como no, para el sector agrícola y ganadero. También implementar, como ahora tendré la posibilidad de contarles medidas que favorezcan, bueno, por la salida al mercado de lechazo, cochinillos y cabritos, y por qué lo estamos haciendo así, o como prórrogas en ámbitos tan fundamentales como pueda ser el de las plantaciones de nuevos viñedos. El presidente recogía en esa reunión, bueno, pues, cuáles eran las sensaciones y las problemáticas que desde las organizaciones profesionales agrarias nos estaban planteando. En segundo lugar, hemos mantenido un encuentro con la industria agroalimentaria, en concreto lo hemos mantenido con el consejero de Economía y de Hacienda, y quien les habla, precisamente para también pulsar a este eslabón del sector agroalimentario tan fundamental. El compromiso que adquirimos en dicha reunión es resolver el conjunto de ayudas a la industria agroalimentaria actualmente en marcha y, asimismo, el de colaborar con la equipación en los distintos elementos e instrumentos de protección individual tan necesarios en este momento también en nuestra industria agroalimentaria. En el día de ayer manteníamos un contacto con Urcacil, con nuestras cooperativas. Siempre lo digo, que si queremos tener una agricultura fuerte, una agricultura sólida, esta pasa necesariamente por abandonar la idea del individualismo e irnos hacia la idea del asociacionismo. Y el que mejor representa en estos momentos esa posibilidad del asociacionismo es precisamente el sector de las cooperativas. Allí, en esa reunión que hemos mantenido en el día de ayer, hemos tenido la oportunidad de conocer cuáles son también sus inquietudes. También incidían en la resolución de las ayudas a la industria agroalimentaria y aspectos tan puntuales, pero tan fundamentales para un sector como es en Castilla y León el ganadero de todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que haya materias primas, en concreto pienso a través de la apertura correspondiente de nuestras fronteras. También nos incidieron en aspectos fundamentales como pueda ser el que se pueda posibilitar, facilitar el incremento del tonelaje de nuestros camiones para así facilitar, como les digo, el suministro de dichas materias primas a nuestras industrias y por consiguiente también a las propias cooperativas. También nos pusieron de manifiesto aspectos en los que estamos trabajando, como es la resolución de la correspondiente convocatoria de ayudas a la comercialización en un sector tan emblemático también en Castilla y León como es el de la apicultura. Y hoy hemos mantenido un contacto con el sector de la distribución, un contacto importante también por videoconferencia en el cual hemos reconocido todos y lo quiero destacar el trabajo que en este sector están haciendo todos los trabajadores en todos y cada uno de los supermercados, supermercados y tiendas a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma. Ahí hemos destacado distintos aspectos que para nosotros son muy relevantes, nos pone la distribución y nuestro conocimiento que en este momento de crisis se está trabajando con muchísimos proveedores locales. Eso para nosotros es un motivo de orgullo el que se trabaje precisamente con los productos de nuestros agricultores y nuestros ganaderos con los productos de aquí de Castilla y León. Y nos manifestaban un compromiso que también es fundamental. Como saben, se está imponiendo una nueva forma de relacionarnos en nuestras transacciones comerciales, cómo es la venta online. Bueno, pues esta venta online, el compromiso de todos ellos lo están ejerciendo y van a profundizar en él. Es un compromiso precisamente de facilitarlo también de continuo en las zonas rurales, en las zonas urbanas, pero también en las zonas rurales. Ese es el compromiso y en el trabajo en el que está la distribución en este momento. A futuro vamos a mantener mañana una reunión. Nos ha convocado el ministro también por videoconferencia y ahí le iremos exponiendo algunos de estos aspectos que desde los distintos eslabones de la cadena alimentaria están señalándonos. También volveremos a mantener a lo largo de la semana que viene una reunión con Bitartes, con la industria agroalimentaria, para profundizar en cuestiones específicas de nuestro sector. ¿Cuáles son las acciones concretas en las cuales en este momento estamos trabajando? Desde el punto de vista de la industria agroalimentaria, estamos trabajando precisamente en la resolución de la convocatoria de las ayudas a la inversión en la misma. Nos lo han solicitado, como les acabo de decir, y estamos precisamente profundizando en ese trabajo que nos dé como resultado el resolver más pronto que tarde esas ayudas. Ayudas que permitirán precisamente a la industria agroalimentaria y también a muchas de nuestras cooperativas el poder obtener liquidez tan necesaria en estos momentos de alarma, como saben todos ustedes. En segundo lugar, estamos trabajando para implementar aquellos acuerdos a los que hemos llegado en el diálogo social y que nos van a permitir priorizar las ayudas para las industrias agroalimentarias que están sufriendo en este momento el COVID-19 y asimismo priorizar, ahondar en la priorización en los supuestos de que haya compromiso por parte de esas industrias agroalimentarias del mantenimiento del empleo de dichas industrias agroalimentarias. Por ello, estamos trabajando en la modificación de la actual convocatoria de las correspondientes bases, así como de los plazos de las mismas. Un gran ámbito de trabajo en el que estamos realizando continuas tareas es el ámbito del lechazo, del cochinillo y del cabrito. Les voy a contestar o les voy a comentar por qué para nosotros este es un sector tan importante. A nadie se le escapa que estamos hablando de un sector totalmente emblemático en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León. Es un sector que tiene una canalización clara de sus productos, que es a través de la restauración. Piensen en esta época del año, piensen en bodas, piensen en primeras comuniones, que en este momento todo eso, como pueden ustedes imaginar, está en el aire. Fíjense que estamos produciéndose en las explotaciones ganaderas, en las 5.000 explotaciones ganaderas del lechazo, en torno a 250.000 animales cada uno de estos meses, durante los meses de marzo, abril, mayo. Luego, en los meses de verano, desciende un poquito. Cochinillo, 800 explotaciones con una dimensión en torno a los 65.000 animales mensualmente. Y cabrito, ya en menor medida, 500 explotaciones, pero que nos hablan de estos meses actuales de la primavera, en torno a 5.000 animales, 3.000 en los meses del verano. Como pueden ver, la dimensión de un problema importante, fundamental, que desde el primer momento el gobierno regional, y ese era el compromiso del presidente Mañueco, ha sido el de atajarlo. ¿Qué es lo que estamos implementando para atajar un problema que, además, si no lo atajamos, no tiene solución? Porque hablamos de un producto perecedero, que se puede convertir en otra cosa, se puede convertir en cordero, se puede convertir en oveja, pero estamos hablando en otro tipo de producto ya totalmente distinto. ¿Qué medidas estamos implementando? En primer lugar, algunas ya las hemos anunciado, como es la conexión entre la producción y la distribución, y yo creo que esto es fundamental destacarlo, que nuestros supermercados y hipermercados están promocionando este tipo de productos en este momento y por ello le estamos tremendamente agradecidos a la distribución, el que lo estén realizando. En segundo lugar, estamos llevando una campaña de comunicación a través de los medios de comunicación social, mostrando lo que es y posibilitando el consumo de estos productos, como les digo, tan propios nuestros de aquí, de Castilla y León. En tercer lugar, hemos pedido al Ministerio, para que a su vez lo pidiera a la Comisión Europea, el que se establezcan ayudas al almacenamiento privado de estos productos. El Ministerio lo ha trasladado a la Comisión Europea, estamos esperando para que la Comisión Europea nos diga si se decreta dicho almacenamiento y por ello a su vez le hemos pedido al Ministerio que estableciera, porque creemos que es importante hacerlo ya, no podemos esperar, un conjunto de ayudas al sector. El Ministerio en ese sentido nos ha remitido un real decreto, un borrador del real decreto, que se aprobará previsiblemente a lo largo de los próximos días y el cual contiene precisamente ayudas para todo lo que tiene que ver con el hechazo y que tiene que ver con el cabrito. En ese sentido, desde la Junta de Castilla y León, y desde aquí lo quiero anunciar, implementaremos también las ayudas correspondientes a la comercialización en un sector tan emblemático, en algunas provincias de Castilla y León como es Segovia, de todo lo relativo al tostón y al cochinillo. Un producto que es emblemático en cuanto a su consumo en la provincia de Segovia, pero que también incide también en las explotaciones de otras provincias de nuestra comunidad, como pueda ser Salamanca o pueda ser también, lógicamente, Zamora. Por tanto, habilitaremos las ayudas, como les digo, a través de la correspondiente comercialización en nuestros mercados de ayudas, como les digo, al cochinillo y al tostón en paralelo a lo que estamos realizando en colaboración con el Ministerio respecto al hechazo y al cabrito. También estamos estableciendo una serie de promociones de nuestros productos que están acogidos a la marca Tierra de Sabor a través de la puesta del aumento de trabajo de nuestra página relativa al market tierradesabor.es, en el cual estamos vendiendo los productos de Tierra de Sabor a través de esta nueva fórmula de comercialización, que es la fórmula de comercialización online. Hoy, precisamente, le hemos comunicado a las mil industrias que están acogidas a Tierra de Sabor, con sus seis mil productos, les hemos comunicado que se animen a implementar sus productos en dicha página. En este momento, son en torno a los 300 los productos que están acogidos ya a la venta online y lo que queremos es que se incremente los productos que se acojan, productos de todo ámbito, por supuesto, el hechazo, el cochinillo, nuestros vinos, nuestra repostería, nuestros quesos, están en esa página web, se les puede llevar a todas las casas donde estén en nuestra comunidad autónoma, el transporte es gratuito y es también una manera, precisamente, de colaborar con nuestras industrias, con nuestros productores autóctonos, como les digo, acogidos en ese paraguas que en forma de coración es Tierra de Sabor. Y, por último, indicarles que ayer teníamos una buena noticia por parte de la autoridad comunitaria por cuanto se amplía el plazo de la PAC hasta el 15 de junio, se amplía el plazo de la PAC hasta el 15 de junio, ahora cada gobierno, y en ese sentido esperemos que así lo realice el Gobierno de España, implementará dichas prórrogas, 15 de junio, ampliándose también a petición de Castilla hasta el 30 de junio en aquellos aspectos que tienen que ver con las modificaciones correspondientes de las solicitudes presentadas hasta, como les digo, el 15 de junio. Como les decía al principio, y ya para concluir, un sector que tiene un gran objetivo que es facilitar el abastecimiento a todas las personas que hoy se tienen que quedar en casa. Nos tenemos que quedar en casa porque esa es la mejor manera, y así lo exponía nuestra consejera, precisamente, de luchar, de combatir contra esta pandemia. Un reconocimiento al campo desde aquí, a todos nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a la industria, a los transportistas y a la distribución, porque ellos alimentan nuestra vida. El campo, como les decía al principio, no para, trabajamos con normalidad y así lo vamos a seguir haciendo. Muchísimas gracias. Buenos días de nuevo. Comenzamos entonces con las preguntas. En primer lugar, para el consejero de Agricultura y Ganadería, Lucía Roales, de Radio Castilla y León. Las cooperativas y bodegas, sobre todo las de menor tamaño, que no venden a grandes superficies ni hacen exportaciones de sus productos, van a tener que cerrar ante la falta de ingresos. Ya hay casos en los que algunas necesitan poder llevar a cabo algún ERTE por esa bajada de producción, pero que está siendo rechazado al considerarse actividad esencial en este estado de alarma dentro del epígrafe de alimentación y bebidas. ¿Qué salida tienen? ¿Es el mismo criterio el que se usa para ayudas a grandes y pequeñas empresas? Muchas aseguran estar viviendo momentos de extrema complicación y pocas soluciones. Bueno, yo en primer lugar, pues bueno, siento que no se estén reconociendo a este tipo de industrias en los ERTE correspondientes, porque sé que es una situación en estos momentos por la cual están pasando en muchos casos complicadas. En todo caso, estamos hablando de un producto, el vino, que no es un producto perecedero. Precisamente, una de las cualidades del vino es que cuanta más guarda tenga, estamos hablando de un producto que adquiere unas connotaciones, unas características específicas y propias. Y, por tanto, en ese sentido, es un producto que no tiene esos problemas que están acuciando a otros sectores, como pueda ser el que acabamos de hablar, del lechazo o el de los cochinillos y cabritos. Es un producto, como les digo, que no se estropea. Vamos a ver en qué ámbito va discurriendo la economía y muy especialmente una vez que superemos esta crisis sanitaria que estamos padeciendo y, a partir de ahí, buscaremos e implementaremos las medidas que correspondan también, como no, para este sector tan importante en Castilla y León como es el sector del vino. Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. La Junta recomienda no abrir los supermercados ni el jueves ni el domingo, pero el Gobierno les ha dicho que no es su competencia. ¿Cree que debería prohibirse abrir? Más allá de las ayudas que ya se incluyen en las últimas medidas del diálogo social, están trabajando ya en un plan específico para las industrias agroalimentarias, si es así, ¿puede concretarlo? Bueno, mire, en relación a la primera de las cuestiones, la apertura jueves y domingo, en primer lugar, esto es una competencia, como señala usted en su pregunta, una competencia del Estado y, por tanto, lo que vamos a hacer es acatarla. Ahora, acatar no significa que yo la comparta, no la puedo compartir por un hecho evidente. Estamos hablando precisamente de una apertura respecto a un sector que tiene decretada esa posible apertura en relación a zonas de gran afluencia turística. Y el decreto por el cual se establece el estado de alarma dice que nos quedemos en casa. Por tanto, mal se aviene lo uno con lo otro. Sorber y soplar al mismo tiempo no se puede. Yo que le recomiendo a la población lo que dice nuestra consejera, como autoridad sanitaria, que es que permanezcan en sus casas. Tienen, por supuesto, comercio de proximidad si tienen que hacer alguna compra alimentaria, elemental durante estos días y lo pueden ejercer porque esos establecimientos están abiertos. Los grandes establecimientos podrán estar abiertos, pero, repito, se aviene muy mal con el hecho de lo que pretendemos entre todos, que es que nos debemos de quedar en casa. Rosa Fernández, de Salamanca, 24 horas. Los ganaderos reclaman desde hace semanas el almacenamiento privado ante la paralización de las ventas. ¿Pondrá en marcha esta medida la consejería? Y, de ser así, ¿por qué sector comenzará? ¿O vino, vacuno o porcino? Bueno, nosotros hemos solicitado, como bien saben, el almacenamiento privado para un sector tan propio y tan característico como es el ovino y porcino en los ámbitos que tienen que ver con los lechazos, cabrito y cochinillos. Vamos a ver si hay otros sectores que pueden ser vulnerables y podemos necesitar pedir las declaraciones correspondientes de almacenamiento privado, pero hemos empezado por los sectores que en este momento son sectores críticos porque son sectores que, además de no estar teniendo salida, como les acabo de comentar anteriormente, son sectores de productos perecederos. Gracias. Maite Rabanillo, Diario de León. ¿Cree que el sector primario saldrá más fortalecido de esta crisis y que se impulsará el comercio de cercanía? Mire, yo en este ámbito lo primero que quiero señalar es que lo que deseamos es salir de la crisis. Cuando salgamos de la crisis vamos a estar ante una nueva sociedad con un nuevo modelo económico, con un nuevo modelo de relaciones comerciales y sin lugar a dudas va a haber un reconocimiento y un apoyo unánimo del conjunto de la ciudadanía a la labor que vienen realizando nuestros agricultores, ganaderos, industria y distribución, porque en este momento se está poniendo de manifiesto la importante labor que vienen realizando los mismos. Por tanto, a partir de ahí yo creo que en ese nuevo marco tendremos que trabajar todos y ese comercio de proximidad será un comercio de proximidad sin lugar a dudas. Lo acabo de decir hace un momento, hoy en día nuestra industria agroalimentaria que está vendiendo online está trabajando con muchísimos productos de proximidad precisamente por eso, porque no necesitan de un transporte que venga desde lugares muy lejanos. Por tanto, yo creo que estamos en condiciones de afirmar que tenemos que querer más a nuestros productos porque de esa manera nos estamos queriendo más y mejor a nosotros mismos. Nacho Falces de Agronews. Asaja advertía de la situación de la patata que va tradicionalmente a la hostelería y que está fuera de los circuitos de lavado. ¿Se está estudiando alguna medida? Las quejas por la falta de ventas a la hostelería se están extendiendo. Primero fueron lechazos, cochinillos, cabrito, pero ahora se demandan ayudas desde el vacuno ibérico, etc. ¿Qué medidas proponen? Bien, en relación a la patata estamos hablando, como bien saben ustedes, de un producto de primera necesidad. Que sepamos que estamos junto con el trigo, junto con el arroz y la patata de los tres recursos alimenticios más importantes que hay a escala mundial. En ese sentido, yo puedo decir que el sector de la patata hoy por hoy goza de total normalidad en nuestra comunidad autónoma. Ojalá tengamos un año de patata en cuanto a rendimientos y en cuanto al precio de la patata similar al que hemos tenido precisamente en el año pasado, que ha sido un buen año para el sector de la patata y por tanto a seguir trabajando. En relación al resto de sectores, como le decía anteriormente, iremos definiendo aquellos sectores que son más vulnerables y cuáles son sus necesidades a lo largo del tiempo y según vaya produciéndose a lo largo de estas semanas. Estamos implementando medidas en aquellos sectores que en este momento están sufriendo en demasía esta situación y además en productos que son totalmente perecederos. Aunque ya se ha referido a ello en su intervención, Irene Gómez, de la opinión de Zamora, le pide que detalle qué soluciones dan a los tostones y lechazos preparados para el consumo y sin salida en el mercado. Bueno, lo acabo de señalar anteriormente y así lo he anunciado. Si en el conjunto de medidas que estamos implementando para el lechazo y el cabrito se ha conseguido que por parte del Ministerio se establezca un conjunto de líneas de ayudas al mismo por parte de nosotros, de la Junta de Castilla y León, estudiaremos qué medidas podemos implementar desde el punto de vista de la ayuda a la comercialización de un producto, como les digo, tan emblemático como es el tostón y el cochinillo. Carolina Tabanera, Cadena Copé. ¿Cómo impulsará su consejería la plataforma online para potenciar la venta de los productos Tierra de Sabor? Bueno, lo estamos haciendo. Ya le acabo de comentar que hoy precisamente ha salido una carta para los mil productores acogidos a Tierra de Sabor para que puedan meter dentro de la plataforma, puedan adherirse en esa plataforma cualquiera de los 6.000 productos con los cuales cuenta hoy Tierra de Sabor. Hay 300 en este momento. Es un ámbito en el cual no vamos a dejar ya de trabajar precisamente porque se nos antoja un vehículo muy adecuado para la venta de nuestros productos, de productos que son de aquí, de Castilla y León, que son origen, calidad y que están acogidos bajo, como les decía, el paraguas de Tierra de Sabor. Por tanto, vamos a trabajar de manera profusa en este ámbito. Rafael Daniel, del Economista. El Ministerio ha aprobado ayudas para el sector del ovino, pero las sopas dicen que la mayor parte va para los intermediarios. ¿Cree que se debe priorizar a los ganaderos? Mire, yo por supuesto que creo que se debe priorizar a los ganaderos y entiendo que el conjunto de las ayudas son fundamentalmente precisamente para nuestros ganaderos. Estamos en el periodo de alegaciones y en ese sentido emitiremos las correspondientes alegaciones al decreto del Ministerio en las próximas horas. Ricardo García Ureta, El Mundo de Burgos. Desde la Administración regional se ha contactado con los representantes de los agricultores para preguntar si se pueden sumar al trabajo de desinfección de los pueblos, al menos en Burgos, pero no se ha concretado. ¿Se mantiene esa opción? ¿Se compensará a los agricultores por los gastos? Por otro lado, se ha escuchado a los ganaderos quejas hacia ciertos intermediarios porque intentan bajar los precios en origen. ¿La Junta está monitorizando el mercado para evitar estas situaciones y para garantizar que la producción no se frene? Bien, en relación a la primera de las cuestiones que me plantea usted, significarle algo que me parece fundamental. Si hay alguien que mira por su pueblo es el agricultor y el ganadero, porque al fin y a la postre ellos ejercen la principal actividad que se produce en nuestro mundo rural. Se ha articulado, porque de manera voluntaria ellos han querido, se ha articulado un conjunto de acciones en virtud de las cuales nuestros agricultores y nuestros ganaderos están cooperando con nuestros alcaldes, con nuestros concejales, en colaboración todo ello con diputaciones provinciales y la Federación Regional de Municipios y Provincias, de una acción que es una de las muchas acciones solidarias que se están produciendo en nuestro país y que está poniendo de relieve lo mejor de todos y cada uno de nosotros en este sentido de nuestros agricultores, en el sentido de proceder a desinfectar en nuestras calles los puntos críticos de nuestros pueblos y en ese sentido no podemos sino agradecérselo y decirles muchísimas gracias por su colaboración, por ese trabajo que están, sin lugar a dudas, llevando a cabo de manera altruista. Están mirando una vez más por todos y cada uno de sus pueblos. Y en cuanto a lo de la monitorización, es algo que hacemos de manera permanente, ver cómo están produciéndose los flujos de los distintos mercados y en los cuales vamos a seguir trabajando. Seguimos ahora. Sí, sí, claro, cómo no. Ahí me estoy dando cuenta porque lo tengo anotado. Me preguntaba uno de los periodistas, creo que era Felipe Ramos, en una de sus preguntas en relación a la industria agroalimentaria, si vamos a implementar un plan específico y no le contesté y ha sido por olvido, porque no tengamos datos al respecto y sí que quiero significarles algo importante. Miren, nosotros en este momento hemos implementado ayudas propias específicas en el conjunto del diálogo social fruto del COVID-19. El día después, que ojalá que sea más pronto que tarde, tenemos que replantear de nuevo la situación económica, no solo de nuestra comunidad autónoma, sino de este país y, por supuesto, también de nuestro sector. Y, sin lugar a dudas, uno de los ámbitos importantes en los cuales procederemos a actuar es precisamente en el de la colaboración, cooperación con nuestra industria agroalimentaria. Estamos hablando de un sector fundamental en Castilla y León y, por tanto, ese día después nos marcará la pauta de cómo haya de ser las nuevas relaciones, el nuevo plan en la industria agroalimentaria. Gracias. Continuamos ahora con la consejera de Sanidad. Eduardo Cantalapiedra, del diario de Ávila. ¿Puede ofrecernos datos provincializados de la distribución de los 62.780 test rápidos, 45 ventiladores y más de 200.000 mascarillas recibidos este lunes del Ministerio? Bueno, Ávila recibirá 4.368 test que, como les decía ayer, irán destinados un 25% a sanitarios del hospital y 75% a profesionales de atención primaria, sociosanitarios y residentes en residencias. Ventiladores se han enviado a los hospitales una petición de necesidad de ellos y los iremos repartiendo dependiendo de las peticiones y de las necesidades que tenga cada uno de los hospitales. Y lo mismo para el resto de material. Todas las mascarillas se distribuyen inmediatamente. Cuando llegan aquí se van distribuyendo según necesidad. Es decir, la solidaridad y la equidad dependen mucho de la necesidad. Por lo tanto, según las peticiones que nos vayan dando, lo vamos mandando. Aurelio Martín, el Día de Segovia. ¿Qué repercusión tienen autos judiciales como el de lo social de Segovia rechazando los recursos de la consejería y pidiendo que se dote de material de protección a los sanitarios? ¿Temen que se emprendan otras acciones judiciales como exigencia de responsabilidades? Bueno, vamos a ver. Lo que yo sí puedo garantizar es que desde el momento uno esta consejería, el equipo directivo y todos los profesionales de nuestro sistema sanitario hemos estado todos trabajando de una manera, yo diría que muy importante, mañana, tarde y noche, desde el primer momento que esto se produjo. Lo que sí es verdad es que la Junta está catando los autos que piden dotar de material porque lo estamos haciendo. Es decir, se está haciendo desde el inicio, incluso mucho antes de que la alarma saltara. Pero, evidentemente, nosotros, por mucha presión judicial que se nos haga o muchos autos, lo cierto es que cuando hay una rotura de estocaje a nivel mundial y tenemos que pelear en diferentes puntos del mundo para conseguir todo el material, pues esto hace que nos haya complicado mucho la situación. Pero lo que está claro es que se ha trabajado y lo que está claro es que a nivel nacional hay muchas personas que reconocen que Castilla y León ha ido rápida, que Castilla y León ha sido muy intensa a la hora de comprar material. Entonces, bueno, pues nos gustaría que esto no sucediera porque, evidentemente, no nos parece que traduzca una situación real, pero, desde luego, lo que nosotros podemos garantizar alto y claro es que hemos hecho todos, todo el esfuerzo posible para garantizar la protección de nuestros profesionales y la protección de nuestra población. Gadea Gutiérrez, de Diario de Burgos, pedía también el dato provincializado de la distribución de material y, además, ¿cuándo se estima que se podrá extender las pruebas rápidas a la población en general? Bueno, vamos a ver. Burgos va a recibir 9.360 test. Los ventiladores, lo mismo que he dicho en el caso anterior, va a depender de la petición de los hospitales, si los precisan o no y, si los necesitan, se les irá mandando. Y, en cuanto a las pruebas rápidas, vuelvo a comentar lo que he comentado antes. Las pruebas rápidas no se van a extender a la población general. Las pruebas rápidas son pruebas que son complementarias a los test de detección molecular. Estas pruebas rápidas se van a hacer, sobre todo, en los profesionales sanitarios, profesionales sociosanitarios, personas que están dentro de las residencias y se van a hacer también en aquellos casos que los médicos de familia, los médicos de atención primaria, determinen para su propia población en las que consideren que pueden estar expuestos, que tienen algunos síntomas y pueden estar expuestos o haber estado expuestos a la enfermedad. Estos test no sirven para las personas asintomáticas, no sirven los test, ningún test sirve para las personas asintomáticas. Los dos test fundamentales son tres, pero se agrupan en dos categorías. Uno es los test de detección molecular, que son aquellos que mayor nivel de sensibilidad y especificidad tienen y son los que utilizamos para confirmación diagnóstica. Y luego tenemos los test de anticuerpos que nos pueden servir para detectar aquellos a los que ya no hace falta que les haga porque ya tienen la inmunidad, ya sabemos que ha pasado la enfermedad o que está con ella y esos test nos lo dan y los que nos dice que son negativos son los que hagamos la PCR. Eso es una cosa y otra cosa es el estudio poblacional que quiere hacer el Ministerio de Sanidad a 60.000 personas mediante un muestreo para valorar el nivel de inmunidad que tiene la población española en relación a este tema. Pero no son test masivos que vayamos a hacer a toda la población porque no detectan en una persona asintomática. Sí, la PCR puede detectar a alguien que haya tenido la enfermedad y en este momento esté asintomática. Por eso hay que seleccionar los grupos poblacionales en los que se tienen que hacer las pruebas. Sergio García de Soria Noticias insiste en su pregunta de ayer sobre la web de datos abiertos que ha añadido los datos COVID de los profesionales sanitarios con dos dudas. Si es personal de atención primaria y de hospital o solo de hospital y el total de sanitarios trabajando no en catálogo antes de la pandemia en cada provincia para poder calcular el porcentaje de sanitarios infectados. Y por otro lado, añade otra pregunta que es cuántos contratos COVID-19 ha realizado la Junta en cada provincia y cuántos liberados sindicales y qué porcentaje significan que han dejado su condición para atender a la llamada. Bueno, como bien dice, los datos de COVID están colgados en el portal de la Junta de Castilla y León. Incluye a todos los sanitarios de hospital y de atención primaria y de emergencias sanitarias. Los profesionales por provincias son Ávila 2.721, Burgos 6.316, León 7.974, Valencia 2.793, Salamanca 6.268, Segovia 2.484, Soria 1.969, Valladolid 9.917, Zamora 2.909. El total de trabajadores son 43.351. Por lo que respecta a los contratos realizados, les puedo adelantar que sin datos aún cerrados, llevamos en torno a 2.835 contratos en todas las categorías profesionales. Y si estos profesionales se ponen enfermos, se les hará el aislamiento y las pruebas que se hacen a todas las personas contratadas dentro del sistema, cualquiera que sea su procedencia. En cuanto a los liberados, se han incorporado 159 personas de liberados sindicales, lo que suponen 56, bueno, es un 38% del total las personas que se han incorporado. Les quiero agradecer mucho la incorporación a todos estos profesionales y máximes y mantienen esa incorporación después de la publicación de una norma por parte del Ministerio por la cual aquellos profesionales que quieran volverse a reincorporar a sus tareas sindicales puedan hacerlo si quieren hacerlo. Pero, en principio, donde les agradecemos mucho su labor es, en este momento, como asistenciales. Pero, evidentemente, ellos tomarán la decisión. Unimos las preguntas. Lo he dicho mal. Liberados, o sea, el 56… No, lo he dicho mal. Se han incorporado 159 liberados, lo que supone el 56,38% del total. Es decir, más de la mitad de los liberados sindicales se incorporaron a tareas asistenciales. Sonia Díaz, de Europa Press, y Luis Falcón, de Noticias Castilla y León, hacían prácticamente la misma pregunta, que si existen instrucciones desde el Ministerio para que se contabilicen solo los fallecidos con confirmación de estar infectados por COVID-19. Y, de ser así, ¿no cree que con estos datos se podría estar falseando la realidad sobre la dimensión de la pandemia? ¿Dejará de ofrecer la Junta los datos de Medora y los fallecidos en residencias con síntomas compatibles? Bueno, pues recogen una de nuestras máximas inquietudes que transmitimos ayer al Ministerio de Sanidad y es la necesidad de tener un sistema de información lo más compacto, lo más fiable, lo más riguroso y que más se acerque a la realidad en incidencia, en prevalencia, en fallecimientos, porque nos parece que esto es lo único que nos puede dar herramientas para hacer una correcta planificación. Ayer lo pedimos, nosotros evidentemente creemos que tenemos que dar una foto lo más real, evidentemente la foto de los hospitales es buena, evidentemente la foto de los datos confirmados es buena, pero evidentemente nos interesa saber lo que pasa a nivel comunitario y nos interesa saber los fallecidos no solamente en hospitales, sino en residencias y también en su domicilio. Por eso estamos trabajando con el Instituto de Medicina Legal y Forense para a través de los certificados seamos capaces de poder identificar aquellas personas que han muerto por COVID-19. Entonces, para nosotros es muy importante el unificar registros, el homogenizar y además que lo hagamos todos en España, todos lo hagamos de la misma manera. Por lo tanto, la pregunta es si vamos a suspender la información de Medora, no lo vamos a hacer. Alessandra Cermeño, de Radio Nacional de España. Temen que COVID-Card de Río Ortega incremente los positivos en Valladolid y, por otra parte, Zamora presenta datos excelentes dentro de la tragedia. ¿El bajo número de positivos es porque sigue habiendo problemas con los test? ¿La baja mortalidad obedece a algo? Bueno, la baja mortalidad no obedece a nada. O sea, la baja mortalidad es que es baja mortalidad. Aquí hay dos cosas que quiero decir. La primera es que no temo que esto suceda, deseo que suceda. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente los casos van a incrementar porque nos vamos a acercar a la realidad. Probablemente gran parte de esa realidad tenga que ver con síntomas leves. Es que va a ser así. Pero, evidentemente, a medida que nosotros vayamos haciendo más test vamos a conseguir conocer más la realidad y probablemente esos datos que van a ir aumentando vayan convergiendo con los datos que tenemos de Medora, que son los datos de declaración obligatoria. Por lo tanto, no solamente lo temo, sino que deseo que esto suceda porque nos va a permitir hacer una mejor foto. El COVID, evidentemente, vamos a tener muchas más datos. O sea, hasta ahora hemos hecho 700, 800 y vamos a intentar poder hacer 2.000, 2.500 diarias. El hecho de que nosotros vayamos haciendo más test lo vamos a hacer en toda la comunidad y puede que algunos de los test de Zamora se den los resultados de Valladolid, se incorporan a Zamora, pero que probablemente vayamos incrementando los datos gracias al trabajo que se hace en diferentes hospitales, en Salamanca, en Burgos. Ahora todos están podiendo hacer los test. Hay problemas con los kits de extracción para poder hacer estos test, pero, evidentemente, los seguiremos haciendo. Lo que sí que vamos a poder tener es ondas en la información. Es decir, de repente parece que sube, luego baja, pero tendremos ondas de información porque va a depender de la velocidad y del ritmo que tengamos y cuando consigamos la estabilidad, pues tendremos también la estabilidad en los datos. En cuanto a la baja mortalidad, hay algo que yo quiero significar. Vamos a ver, en Castilla y León tenemos una incidencia acumulada de datos baja, baja, excepto en tres provincias, en las cuales hubo una influencia de nuestros vecinos muy importante, pues que se dio y se dio. Es decir, que como es en el caso de Soria, como es en el caso de Segovia y como es en el caso de Salamanca. Es decir, la movilidad de las personas, esto lo hemos dicho muchas veces, el cerrar colegios y universidades sin haber establecido la cuarentena social, pues en algunos sitios lo sometió a mayor riesgo y aquellas personas que están en estas dos provincias, pues estuvieron sometidas a más incidencia. Pero la incidencia acumulada a nivel de Castilla y León es baja, menos en estas tres provincias, pero también he de decir que la incidencia que se va produciendo diaria ha disminuido de manera drástica, incluidas estas tres provincias. Y Zamora es la provincia que más baja incidencia acumulada tiene y que más bajos fallecimientos tiene, pero le acompañan Palencia, le acompañan afortunadamente muchas más provincias. Es decir, el resto, menos las tres que he dicho, el resto están situadas en una incidencia baja. Pablo Lago, del Mundo de Castilla y León, realiza una pregunta que ya había hecho antes porque entiende que ya habrá dado instrucciones al Gobierno. Es la siguiente. El presidente de la Junta pidió el domingo a Pedro Sánchez que expertos de las comunidades autónomas participasen en la toma de decisiones del desescalado del confinamiento. Esos expertos de Castilla y León, ¿qué criterios proponen para ir reduciendo el confinamiento en la comunidad? ¿Puede explicar esas propuestas que pretenden trasladar al Gobierno central para el desescalado? ¿Son iguales para todas las provincias o las más afectadas y cercanas a Madrid deben seguir un proceso más lento? Bien, en principio, señor Lago, usted es más rápido que nosotros. Quiero decir que hoy, ayer, el Ministerio nos pidió el nombre de la persona y nosotros hemos propuesto hoy por la mañana el nombre de la persona. ¿Por qué? Que es el señor Francisco Igea. ¿Por qué nos interesa? Bueno, querían un perfil técnico y un perfil político. Entonces, este grupo que está constituido por diferentes profesionales y además de diferente ámbito van a establecer la desescalada, pero todavía no han establecido los criterios. Lo que nosotros tenemos, hemos debatido entre nosotros y lo que a nosotros nos parece es que nos gustaría poder tener los test y poderlos extender a toda la población. Nos gustaría tener la APP funcionante y la geolocalización inmediata en los contactos de riesgo para pruebas y confinamientos selectivos. Nos gustaría, primero, que las personas que salgan de la zona sean inmunizadas, personas inmunizadas menores de 50 años y en zonas sin contagios en los últimos 14 días. Es decir, que mantener la restricción de movimientos. Nosotros siempre hemos mantenido la postura en todo el Gobierno de muchísima prudencia de contención. Fuimos, quizá, yo creo que los primeros a impedir las medidas de cuarentena social, de intentar disminuir la movilidad de las personas y ahora la salida nos parece que tiene que ser así. Es decir, tenemos que ir lentos y seguros. ¿Por qué? Porque si tenemos un nuevo repunte y tenemos nuevos casos, esto realmente puede ser terrible para nuestras tasas de letalidad, mortalidad, para el propio sistema sanitario. Por lo tanto, queremos que haya mucha cabeza, mucha prudencia, que hay que hacer el desescalado, pero que hay que hacerlo también equilibrando el sector económico y social, pero también la salud y el sistema sanitario. Álvaro Hernández, Cadenaser. ¿Cuánto personal nuevo se ha contratado a día de hoy para reforzar la plantilla de SACIL? ¿Puede detallar el volumen de contrataciones por actividad? Es decir, médicos, enfermeros, celadores, etc. ¿En qué situación laboral quedan las nuevas contrataciones en el caso en que se necesite aislamiento por el coronavirus? Bueno, se han contratado 2.835 personas en todas las categorías y en todas las provincias que lo han necesitado y según además la necesidad marcada por cada una de las provincias. Se han contratado 191 médicos, 1.172 enfermeras, 40 estudiantes de enfermería y medicina, 996 auxiliares de enfermería, TCAES, 2.907 celadores, 78 técnicos y 91 profesionales de otros perfiles. Estas personas que se incorporan a trabajar con nosotros son trabajadores nuestros y por lo tanto se les considera exactamente igual. Es decir, que los criterios que haya para aislamiento y para pruebas y ojalá no lo necesite ninguno de ellos, pues son las mismas que para el resto de los profesionales. Roberto Mayado, Onda Cero. Con la evolución que se está registrando, ¿creen que es razonable que se mantenga la celebración de fiestas patronales en muchas localidades para finales de junio, el caso de San Juan o San Pedro? Pues Roberto, esto es difícil de decir porque todavía no sabemos la evolución, pero nadie esperaba en febrero que no estar en estos días celebrando la Semana Santa. Probablemente, pues a lo mejor sí, hay que restringirlo, pero es todavía pronto para saber lo que va a suceder en junio. Los datos son un poquito alentadores, pero eso no quita que tengamos que seguir siendo muy, muy, muy prudentes. Arturo Posada, del Norte de Castilla, pregunta por algo que ya ha respondido, pero se la formulamos por si quiere ampliar algo. ¿Qué conclusiones sacaron tras el Consejo Interterritorial de ayer y con qué medidas cree la Junta que debería afrontarse la desescalada en las próximas semanas? Bueno, yo creo que lo he contestado, la desescalada es importante, igual que fue la escalada, la tuvimos que hacer con planes de contingencia y tuvimos que valorar muchos aspectos y tuvimos que adelantarnos a muchos temas y la desescalada es importante. El Gobierno conoce y sabe las propuestas que va a defender, pero tendremos que ver finalmente qué decisiones toma este grupo y al final qué decisiones toman el Gobierno y los ministerios. Javier Hernández, La Gaceta de Salamanca. ¿Cuántos test ha comprado la Junta y cuál será la distribución por provincias? ¿Y cuántos tiene previsto comprar en las próximas semanas? Bueno, tenemos previsto comprar todo lo que podamos. Lo que hemos comprado hasta ahora han sido 12.700 PCRs, algunas han llegado y otras van a llegar en breve, esto evidentemente al ritmo que vamos en cinco días se nos acaba, por lo tanto nosotros tenemos que seguir comprando y además hemos comprado 97.000 test de anticuerpos, que son, recuerdo, complementarios a las PCRs y disminuye la necesidad de hacer PCRs. Javier Calvo, León Noticias. Una enfermera de León ha dicho textualmente este lunes, no tenemos equipos de buena calidad, las batas el día que te dan una la tenemos que reutilizar todo el turno y eso es una guarrada, son palabras textuales. Y el día que no te la dan, nos dan una que parece una bolsa de basura sin puños ni nada. Y si te quejas, nos riñen. ¿Qué le podría decir a esta enfermera? Bueno, estos son, yo creo que declaraciones puntuales. Siento si esto le ha pasado, pero no es lo mismo que me está llegando por otras vías de profesionales que nos mandan, bueno, pues diciendo que están bien protegidos, que sus materiales son los más adecuados. Decirles que, como todos los hospitales, el Hospital de León no ha sido menos. Hemos atravesado momentos iniciales de muchísima dificultad y evidentemente, pues León, igual que otros hospitales, lo ha podido sufrir, pero ahora mismo tenemos material homologado y material de alta calidad. Es decir, yo quiero tranquilizar a esta enfermera y a todas las enfermeras y a todos los profesionales que ahora mismo los materiales que tenemos protegen. Y así nos lo están haciendo llegar muchos profesionales. Unimos la pregunta de Laura Cornejo, del Diario.es y Adrián del Cura, de Soria Televisión, porque también se refieren al mismo tema. El jefe de servicio y reanimación de Soria, justo Aldea Martínez, emitió ayer un comunicado indicando que la verdadera voz de alarma la pusieron los profesionales sanitarios y no los cargos políticos de las distintas administraciones, como vienen alardeando los medios de comunicación. Las camas de un centro hospitalario y mucho menos las de cuidados intensivos, no las pone en funcionamiento ni el presidente de la Junta de Castilla y León ni el alcalde de Soria, tal y como han sugerido, sino los profesionales sanitarios. Y también que los políticos deberían, al menos en situaciones críticas como esta, evitar la sobreexposición mediática. Igualmente que las declaraciones de los políticos solo desmotivan a los profesionales y crean alarma entre la población. ¿Está de acuerdo con esto? No puedo decir otra cosa que estoy total y absolutamente de acuerdo con sus percepciones. Yo esto lo he repetido muchas veces. Yo creo que es el momento de los técnicos, es el momento de tomar decisiones organizativas y de planificación, de escuchar a los profesionales y de trabajar para que ellos trabajen en las mejores condiciones posibles. No es el momento ahora mismo de la política y más de esa política. Yo creo que lo que tenemos que hacer todos es remar todos en el mismo sentido e intentar acabar con esta lacra. Yo desde luego le agradezco enormemente la carta al jefe de servicio de anestesia del hospital y evidentemente nosotros tenemos muy claro, yo estuve hablando con ellos el domingo y tuve muy claro las necesidades que tenía, compartí con ellos la angustia que tenían y desde luego hemos puesto en marcha todas las medidas que podemos para reforzar Soria. Y la alarma la dieron ellos y tienen toda la razón. La situación fue a través de los registros, a través de los sistemas de información y también a través de lo que nos iban transmitiendo los profesionales. Y estoy tan de acuerdo con ello que la persona que coordina todas las UCIs de Castilla y León es un profesional, es alguien que conoce muy bien las UCIs, que habla todos los días y varias veces al día con las unidades e intenta responder a las necesidades que ellos tienen. Y tanto es así que a nosotros nos pidieron en Soria que necesitaban descargar un poco la UCI y que les vendría muy bien hacer un traslado y esta mañana mismo he estado hablando con la consejera de Sanidad de La Rioja y vamos a trasladar a algún paciente de Soria a Logroño. Y entonces a mí me parece que esto es lo que toca. Lo que toca ahora es trabajar, trabajar y trabajar. Y trabajar todos en el mismo sentido y unir todas nuestras fuerzas, no poner antagonismos. Ahora es el momento de la lucha todos juntos. Y desde luego aquí quiero decir que esto ha sido puntual porque la oposición y yo estoy hablando todos los días con la portavoz de Sanidad del PSOE y la actitud desde luego es esa, la de colaboración. Leticia Sánchez de Castilla y León Televisión pregunta por los test a los asintomáticos, si van a ser rápidos, PCR u otros y cuándo. Yo creo que ha contestado que no eran eficaces, porque yo creo que esto son preguntas que yo creo que a veces la desinformación hace que nos generan expectativas que no pueden ser. Los test no existen para los asintomáticos. Los test son para las personas que, si son ahora asintomáticos, desde luego han sido asintomáticos, han tenido la enfermedad y lo que tenemos que valorar es si tienen inmunidad frente a la enfermedad. Y los que están ahora mismo enfermos son los que tenemos que hacer los test. Entonces, y son importantes hacerlo, en este momento es muy importante hacerlo en las personas que están en residencias, en las personas que están en los hospitales, en los profesionales sanitarios, sociosanitarios y aquellos que lo precisen porque han estado muy expuestos o porque han tenido síntomas, y en aquellas personas que, siendo sintomáticas y leves, decidan sus médicos de familia que hay que hacer esa prueba para saber si tienen o no inmunidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso, lo único que es, es aplicar el protocolo, el protocolo nuestro, el protocolo del ministerio, el protocolo que nosotros estamos aplicando es lo que tenemos que ir haciendo. No existen los test masivos, no existen los test para los asintomáticos. Eso no quiere decir que podamos hacer todos los test que podamos para aquellas personas que están definidas como que hay que hacer los test. Visitación Andrés de la Agencia ICAL sobre el plan de desescalada y el debate sobre el aislamiento de los positivos. ¿Plantea en qué posición se sitúa la Junta y cómo creen que se debe conocer el mapa real de los afectados? Bueno, en cuanto al mapa real de los afectados, tenemos un mapa que se va aproximando cada día más a la realidad, que es el mapa que tenemos por zonas básicas de salud publicados en el portal. En cuanto al plan de desescalada, bueno, de momento conocemos las pinceladas que nosotros tenemos para la comunidad, pero no sabemos cómo va a ser el plan de desescalada general. Nada más que lo sepamos, acabamos de comunicar el nombre esta mañana. Yo me imagino que será un grupo que empezará a trabajar muy pronto y pronto sabremos cuáles son las diferentes etapas que se tienen que hacer, cómo se va a hacer, a quién se va a hacer, en qué momento. María Coco, segoviaudaz.es. Pese a la tendencia a la baja en todo el país y la comunidad, los contagios en Segovia siguen alertando. El mayor número de residentes fallecidos está aquí, 226 entre positivos y con síntomas, siendo una de las provincias con menos población. Además, los probables fallecidos en el hospital, a los que ni siquiera les llegó el resultado del test y, por tanto, no computan como COVID-19, son muchísimos. Ayer, Segovia registró 104 nuevos contagiados, 50 más que la segunda provincia de Castilla y León en este dato y teniendo en cuenta y disculpen que insista, nuestra población, un único hospital para toda la provincia y el hospital de campaña vacío aún, habiendo pedido ayuda urgente hace una semana y camas a establecimientos de venta de muebles que no han vuelto a recibir noticias. Los médicos y sanitarios alzan la voz en redes, piden ayuda, lamentan que Segovia sea textual, la gran olvidada de esta crisis. Sindicatos y colegio de médicos piden medidas extraordinarias. Ante esta situación, ¿estudia la Junta alguna actuación de emergencia en Segovia? Bueno, la Junta está en actuación de emergencia con Segovia desde el primer momento y, desde luego, no comparto que sea la gran olvidada de la crisis. Sí que comparto que es probablemente la más golpeada por la crisis y por la pandemia. Esto sí que ha sido así y, bueno, lo que está claro es que han tenido una situación muy compleja. A diferencia de otras ciudades, no había hospitales privados ni había alternativas, muchas alternativas para hacer otras cosas diferentes. Desde el hospital, lo que nos pidieron fue ampliar el hospital para concentrar sus recursos. Lo que se ha hecho es irles mandando todo lo que nos han ido pidiendo, dos aparatos de rayo portátiles, la medicación suficiente para los 274 pautados con hidroxicloroquina, caletra y tocilizumab, el personal sanitario, 15 médicos, 30 dúes, 30 tecaes y 30 celadores, 50 bombonas con 50 litros de oxígeno con sus reguladores para establecer los circuitos de gases donde los necesitar el hospital, tanto dentro o fuera del hospital de campaña. Prefirieron el hospital no extenderse al hospital de campaña de momento porque preferían tenerlo contenido en las instalaciones que habían habilitado en el propio hospital. El gerente está ahora más relajado porque evidentemente esto va disminuyendo, es decir, que sí que es verdad que ha habido muchas urgencias, ha habido ingresos, pero se están minorando, se está apoyando con traslados a Valladolid, se está llamando varias veces al día a las UCIs que ahora mismo son el sitio más complejo de todos los hospitales y también en Segovia para intentar trasladar a los profesionales. Yo desde aquí quiero lanzar el apoyo total a los profesionales porque nos consta que están haciendo más de un 200% de esfuerzo, pero lo cierto es que no ha colapsado el hospital, no ha colapsado el hospital y que ahora mismo estamos ya en una situación en la que las cosas se van tranquilizando. Seguimos buscando gente para mandar esta mañana mismo, le he dado dos referencias al gerente para seguir contratando profesionales. Segovia no le hemos olvidado en ningún momento, Segovia somos todos, todos somos Segovia, todos somos Soria, todos somos cada una de las provincias que ahora mismo está sufriendo, por lo tanto, de verdad que no es la olvidada. Nos gustaría haber tenido muchísimos más recursos, haber podido ponerlos, pero evidentemente no les hemos olvidado, de verdad que no les hemos olvidado y desde luego seguimos sin olvidarlos y seguimos mandando recursos todos los días y seguimos estando muy pendientes de la situación que están en todo el hospital de Segovia. Carolina Tabanera, COPE Castilla y León, ¿tiene alguna recomendación el Comité de Expertos sobre la posibilidad o no de que se vuelva el próximo trimestre a la actividad en los colegios? ¿Con qué criterios sanitarios deberían hacerse las pruebas EVAU y la vuelta al colegio si se produjese en septiembre? Bueno, en cuanto a la vuelta el próximo trimestre a los colegios pues será una decisión que toma el Ministerio y me imagino que de manera concordante con la estrategia desescalada que se plantee. La vuelta al COLE en septiembre pues tomaremos las decisiones según lo que haya, lo que vaya a, según sea la situación epidemiológica que estemos teniendo. Estoy hablando desde el punto de vista sanitario y la EVAU cuando se haga pues se tiene que hacer con todas las medidas de distancia, de, pues todas las medidas de higiene y de seguridad que son necesarias para la no transmisión. Entonces, cuando eso se produzca pues iremos viendo si se necesitan dictar instrucciones, se hará. Eugenio de Ávila, el día de Zamora. Tenemos entendido que los T rápidos solo funcionan con personas que llevan varios días contagiados o hayan pasado la enfermedad al detectar anticuerpos, usted lo ha explicado antes. Por lo tanto, van a ser útiles sobre todo para asintomáticos o personas con síntomas leves. Siguen siendo fundamentales, por lo tanto, los PCR con los que hemos tenido o tenemos más problemas en Zamora. Bueno, vamos a ver, tiene toda la razón. La verdad es que yo creo que he entendido perfectamente la diferencia entre los test. Los test no son útiles para asintomáticos que no hayan tenido nunca síntomas. Pueden ser útiles para la gente que haya tenido síntomas y se les haya pasado. Y desde luego, sí son útiles para las personas con síntomas leves de COVID. Es decir, un síntoma leve de COVID puede recordar a cuadros catarrales y puede ser negativo perfectamente porque no hayas creado anticuerpos suficientes. Siguen siendo fundamentales las PCR. La PCR es la prueba lo que denominamos el patrón oro. Es decir, la PCR es la prueba fundamental. ¿Qué es lo que hacen los anticuerpos? Es, si yo ya puedo decir que alguien ya ha pasado la enfermedad o ya o está contagiada, evidentemente necesito menos pruebas PCR porque si es negativo es cuando tengo que hacer la PCR. Por lo tanto, nos puede ayudar pero son absolutamente complementarias. no se sustituyen la una a la otra. La PCR sigue siendo básica y la otra es complementaria para intentar saber el grado de inmunidad que tienen esas personas. María Rosado de la Agencia EFE pregunta si ayer les aclararon cómo iban a solucionar lo de las mascarillas para todos y si les plantearon que iban a hacer test a 30.000 familias en toda España para ver el grado de inmunidad nacional. Antes he referido a ello y en ese caso ¿cómo se haría y a cuántas afectaría en Castilla y León? Bueno, vamos a ver del tema de las mascarillas yo creo que lo he contestado la propia Organización Mundial de la Salud vuelve a reiterar que la mascarilla protege del contagio pero a la persona lo que tienes es que la persona que tiene síntomas es la que tiene que llevar la mascarilla para que las personas sanas no se contagien. Eso es para lo que sirven las mascarillas. Este otro tipo de mascarillas que comenta el Ministerio pues veremos si se pueden extender o no pero lo cierto es que en el tema de mascarillas la recomendación sigue siendo la misma que hizo la Organización Mundial de la Salud que hizo el Ministerio y que hicimos nosotros. El segundo tema es el estudio epidemiológico. El estudio epidemiológico que va a hacer el Ministerio de Sanidad para conocer la seroprevalencia es decir conocer el grado de inmunidad que tiene la población española se va a hacer a 60.000 personas se va a hacer por muestreo eso es como las muestras cuando queremos saber opiniones de determinadas cosas pues esto también se va a hacer así se va a hacer por muestreo aleatorio a nosotros nos tocará X personas a las que un grupo de profesionales serán los que hagan las test de manera estandarizada y con un test epidemiológico que pasarán a cada una de las personas a las que se les haga esta prueba por lo tanto nos permitirá conocer el grado de inmunidad pero eso es otro tema aparte es el estudio de la seroprevalencia del coronavirus en España y eso es importante conocerlo e irlo conociendo para ver si hemos sido capaces de echar este virus de nuestra vida o si se queda aquí acantonado con nosotros viviendo o qué es lo que está haciendo entonces es muy importante vuelvo a recordar que esta enfermedad muy a pesar de lo que dijimos en un inicio que esto era una gripe esto no es una gripe esto es una enfermedad distinta es una enfermedad nueva de la que vamos aprendiendo todos los días y a mayor nivel de información tengamos sobre ella mejor nos vendrá a la hora de investigar y tratar a los posibles pacientes futuros que podamos tener con este problema Cristina Ortiz El Correo ¿cuántos profesionales sanitarios que dieron positivo siguen en cuarentena y cuántos se han reincorporado a sus puestos en Miranda? Del primer lote de T rápidos ¿cuántos están han previsto que se envíen a Miranda y cuantos positivos nuevos hay? Vamos a ver tenemos 145 buenos días Cristina tenemos 145 positivos en Miranda dos más que ayer es decir ya la tasa de crecimiento está siendo muy baja y esto es muy bueno y se han incorporado cuatro enfermeras una TCAE un fisioterapeuta y un técnico Fernando ¿por qué a la hora de contabilizar los fallecidos no se dan esos datos sumándolos de hospitales y residencias que sería la cifra más próxima a la realidad? Pues Fernando totalmente de acuerdo nosotros lo que queremos saber es el número total de fallecidos por COVID y por eso estamos trabajando con el Instituto de Medicina Legal y Forense para intentar conocer la totalidad de fallecidos sea el lugar que sea donde ha fallecido esa persona nos interesa sobremanera conocer ese dato y estamos trabajando en ese sentido Isabel Jimeno ABC respecto al listado de infraestructuras pedido por el gobierno para aislar asintomáticos si lo tienen ya planteado ¿qué tipo de instalaciones serían y con cuántas plazas posibles y en qué han basado su estimación para esa cifra si ya lo tienen? Bueno vamos a ver nosotros lo que estamos trabajando ya llevábamos tiempo trabajando no porque nos lo pidiera el ministerio sino porque nos parecía que podía ser lógico que aquellas personas que han tenido la enfermedad están asintomáticas pero siguen siendo PCR positiva no han negativizado su PCR pues las tengamos que mantener en aislamiento el aislamiento ideal es el autoaislamiento en domicilio si lo puedes hacer en domicilio pero hay determinados sectores de población que no lo pueden hacer en su domicilio que o porque estén en residencias o porque sus viviendas no estén acondicionadas para poder garantizar el aislamiento por eso se está valorando ese tipo de alternativas estamos valorando residencias juveniles estamos valorando por ejemplo por poner un ejemplo en Salamanca un recinto magnífico que es el del Alzheimer pues eso todo de los que estamos valorando es decir hay varios recintos que estamos y desde luego no valoramos polideportivos o sea lo que estamos valorando sitios que estén bien que sean dignos donde algunas personas puedan estar convalescientes o siendo atendidas por los COVID los equipos COVID en dichos en dichos espacios y ese listado lo tenemos ya lo tenemos ya preparado y lo vamos a mandar en breve al Ministerio de Sanidad pero vamos lo teníamos ya porque siempre habíamos pensado que esto íbamos a necesitarlo habíamos visto la necesidad porque bueno de momento en aquellos hospitales donde eso sucede y tienen alternativas y pueden quedarse en esas alternativas estábamos utilizando las alternativas del plan de contingencias pero a lo mejor en un momento cuando regresa la normalidad necesitamos esas alternativas en otros sitios que no sean los hospitales Carlos de Miguel Ávila Red el BOCIL publica hoy el nombramiento de un nuevo jefe de servicio de urgencias hospitalarias del complejo de Ávila a que se debe el cese del anterior responsable en plena crisis sanitaria y a que obedece el nombramiento de quien fue destituido hace medio año como director médico del complejo yo cuando leí la pregunta la verdad es que me sorprendió porque yo no sabía que existiera la plaza de jefe de servicio por lo tanto no se ha cesado a nadie el puesto de jefe de servicio es de nueva creación y hasta ahora lo estaba desempeñando un responsable de la unidad el nombramiento se ha producido después de hacer de que la plaza saliera a convocatoria pública ha sido elegido por una comisión nombrada a nivel regional que evalúa a todas las personas que se presentan y la persona que ha sido designada pues es que tiene una trayectoria de 25 años en el servicio de urgencias Martín Díaz de Tribuna Universitaria ¿cómo es posible que la Consejería de Sanidad no se haya planteado proteger más a los pacientes de la unidad de trasplantes de hematología de Salamanca los más inmunodeprimidos y que aún están libres de COVID no es una temeridad mantenerlos en el clínico infectado de COVID no se han planteado trasladarlos de inmediato al nuevo hospital para protegerlos los expertos aseguran que dejarlos en el clínico puede ser como una ratonera como ha ocurrido en las residencias de mayores vamos a ver el hospital sabe que es una actividad que prácticamente no ha disminuido ya que están tratando y trasladando a los pacientes con enfermedades hematológicas urgentes pero también es consciente de que se haga con las mayores medidas de seguridad y los profesionales que están en estos servicios están trabajando para dar estas medidas de seguridad trasladarlos al hospital nuevo es imposible por muchas razones primera no hay habitaciones acondicionadas con presión positiva fundamental para disminuir el riesgo de infección en estos pacientes segunda no hay UCI ni dotación tecnológica ni de recursos humanos en la UCI del nuevo hospital estos pacientes con frecuencia precisan de cuidados intensivos y se garantizan más en el hospital actualmente que si se trasladaran al nuevo hospital por muchas razones estudiados se han estudiado otras infraestructuras fuera del hospital pero se ha decidido que la manera más segura era permanecer en la actual ubicación la planta de hematología está separada por una doble puerta del resto del hospital dos dobles puertas siempre cerradas con una distancia aproximada de 10 metros y al fondo de la planta está la unidad de trasplante con 6 camas es una zona con un perfecto aislamiento y con habitaciones que están acondicionadas con presión positiva el personal extrema aún más las medidas de protección y hasta hoy no ha habido ningún contagio dentro de la unidad y de hecho pacientes ectópicos que estaban fuera de la unidad no se han admitido si tenían clínica respiratoria y además todavía eran COVID si no eran COVID negativos pensamos junto a su jefa de servicio que en el momento actual existen más riesgos sacando la unidad a otras zonas que permaneciendo allí porque se han convertido en un auténtico búnker y yo creo que lo están haciendo muy bien y están protegiendo muy bien a las personas que están allí que están allí bueno iba a decir instaladas no que están allí siendo tratadas por el hospital Félix Villalba el mundo de Soria el primer positivo por coronavirus en Soria fue el 12 de marzo dos días antes de que se decretara el estado de alarma sin embargo en los datos de Medora que publica la Junta se recogen tres diagnósticos el 29 de febrero ¿cuál es la explicación? ¿la sensación de seguridad que tuvo la población soriana ante la falta de casos pudo contribuir a que ahora haya índices más altos que la media? No no fue la sensación de seguridad fue la movilidad no se restringió la movilidad hubo mucha movilidad y eso trajo a una residencia de ancianos muchos casos y trajo pues de otras de otras provincias a muchos casos la medida de aislamiento no estaba no estaba puesta la habíamos reclamado desde hacía tiempo desde la Junta estábamos preocupados desde finales de febrero y principios de marzo y trabajando intensamente porque teníamos miedo de que sucediera lo que sucedió y es que tuviéramos muchísimos casos lo que sí que los registros de Medora se recogen siempre es decir es una práctica habitual recoger los datos y el hecho de empezar a tener casos pues nos fue un poco la señal de alarma sí que es verdad que algunos de estos casos como he dicho muchas veces se recogen no solamente por PCR sino por sospecha clínica y el hecho de tener estos datos fue lo que nos hizo ya sospechar y empezar a comprar fuera de España todo el material necesario para poder proteger a nuestros profesionales la sensación de seguridad probablemente la tuvimos todos pero lo cierto es que es muy contagiosa y si no hay contención y por eso en las medidas de esa escalada nos parece que es importante seguir manteniendo la contención ni el movimiento pues es algo que tenemos que tener claro porque como he dicho muchas veces es una infección muy contagiosa vamos ahora con las preguntas que han ido llegando a lo largo de la rueda de prensa se las realizaremos indistintamente y tratando de dar prioridad a aquellas que no hayan sido ya respondidas Roberto Mayado Onda Cero ¿qué grado de libertad de movimientos podrán tener los ciudadanos que hayan pasado el virus y tengan ese carné de inmunidad? Si tienen carne de inmunidad si tienen anticuerpos si son anticuerpos de IgG total es decir podrán movilizarse pero cuando se haga para toda la población pero en principio si tenemos inmunidad y es una inmunidad que nos permite decir que hay anticuerpos y que yo he pasado ya la enfermedad pues lo que pasa es que todavía no sabemos si se puede reinfectar o no una persona entonces creemos que no pero siempre el principio de prudencia siempre va a ser clave Alessandra Cermeño de Radio Nacional de España ¿se confirma que se cierra la segunda planta del Hospital del Bierzo? No no se confirma que se cierra la segunda planta del Hospital del Bierzo me sorprende la pregunta pero no que yo sepa y esta mañana no nos dijo nada la gerente con lo cual no Adrián del Cura de Soria Televisión si una persona no sabe si ha tenido el coronavirus porque no se ha confirmado mediante un test ¿de qué le servirá el carné de inmunidad ante el COVID-19? Me gustaría que aclarara un poco más este aspecto Me explico fatal vamos a ver el carné de inmunidad y los anticuerpos se hacen a personas que han sido sintomáticas es decir alguien que ha tenido la enfermedad y va a tener anticuerpos si yo no he tenido la enfermedad pues no voy a tener anticuerpos y el carné de inmunidad pues aparecerá que no tengo inmunidad porque no he estado expuesto a la enfermedad Jorge Sanz el norte de Castilla el ayuntamiento de Tordesillas anuncia que la junta realizará mañana test en sus residencias a internos y trabajadores y a policías locales ¿hay un plan ya trazado de realización de test masivos en residencias de Valladolid y con qué criterios y ese plan se extiende a policías y guardias civiles? Sí vamos a ver el plan es el que establecido y el que establece el protocolo los test para la detección del coronavirus se hacen en las personas enfermas que están hospitalizadas se hacen en los profesionales sociosanitarios sanitarios y personal esencial que esté expuesto a personas y esté cerca de personas que pueden tener el coronavirus y se hacen aquellas personas que teniendo enfermedades leves se ha considerado por su médico de familia que es importante saber si esa enfermedad es la enfermedad por coronavirus por lo tanto siguiendo el protocolo del ministerio nosotros estamos haciendo un plan en ese plan evidentemente nuestra primera prioridad son nuestras personas mayores y por lo tanto vamos a hacer test en las residencias sociosanitarias es muy prioritario vamos a empezar por aquellas en las que tienen casos porque necesitamos saber cuánta gente está expuesta es decir y además vamos a hacer las de anticuerpos y las de PCR para confirmar en todas las personas cuál es la situación en las residencias María Carro del diario de León en el Bierzo amplía un poco más su pregunta acerca del hospital del Bierzo el número de profesionales sanitarios contagiados en el hospital del Bierzo sigue aumentando mientras la junta de personal denuncia falta de información por parte de la gerencia la planta 1A sigue cerrada y en la 2D de neumología también hay varios contagios y plantea por tanto si se va a cerrar también y si preocupa la situación en este hospital el número de profesionales sanitarios contagiados en el Bierzo sigue aumentando según dice la junta de personal pero lo cierto es que nosotros tenemos 42 personas en aislamiento de 2.000 trabajadores es decir que creemos que está siendo muy vigilado y nos preocupa la situación de todos los hospitales en el Bierzo a mí me parece que es un hospital que está contenido entonces pero evidentemente toda la situación que puedan tener los profesionales nos preocupa a todos Pablo Rodríguez de Zamora 3.0 ¿cuál es el tanto por ciento de ocupación del complejo asistencial de Zamora tanto en planta como en la UCI? ¿se plantea la posibilidad de abandonar alguna de las plantas ocupadas ahora por enfermos de COVID-19 para que recupere su actividad habitual? Bueno sí se plantea pero se plantea cuando lo plantee la gerencia del hospital es decir en cuanto a ocupación en las UCI tenemos ahora aproximadamente un 60% y en planta un 70% a medida que esto vaya bajando las propias gerencias igual que hicieron la escalada de ir ocupando espacios van a ir desocupando espacios y van a ir dando respuesta a las necesidades que siguen teniendo los hospitales porque evidentemente bueno pues siguen los enfermos necesitando el abordaje Miriam Antolín de ABC Castilla y León sobre el carnet de inmunidad del que ha hablado la consejera plantea que va a permitir a quien lo tenga entendemos que aparte de la libertad de movimientos pues la libertad de movimientos es decir va a haber como se ha dicho una desescalada entonces a medida que las personas se vayan incorporando pues a lo mejor para viajar o para trabajar se necesite saber y esto es una idea que se está poniendo ayer ustedes mismos me preguntaban que estaba haciéndolo a Alemania pues es que nosotros también lo queremos lo queremos hacer y lo que permite es bueno pues facilitar que no haya problemas a nivel laboral que puedan viajar bueno que puedan demostrar esto es como un carnet de vacunaciones es decir cuando yo viajo a Estados Unidos pues a lo mejor me preguntan si estoy vacunada de la varicela si estoy vacunada bueno pues esto exactamente igual o sea lo que permite es que yo pueda demostrar con un carnet mi situación inmunitaria es igual que el carnet de vacunación Félix Oliva de Tribuna Grupo sobre la progresiva vuelta a la normalidad si esto es posible y si está Castilla y León en condiciones de pensar en algo así es que tenemos que pensar en algo así y quiero decir porque más tarde más pronto esto va a suceder por qué hemos podido contener situaciones difíciles en muchos hospitales pues ha sido porque habíamos pensado en los planes de contingencia entonces teníamos elaborados cuáles eran las necesidades según si teníamos una tasa de crecimiento el 15 del 20 del 30 y teníamos los planes de contingencia en los hospitales el hecho de tenerlo de tenerlo pensado nos permitió que no llegar nunca al colapso de nuestros hospitales y ahora tenemos que hacer el camino inverso y es de lo que se trata de planificar y de tener pensado el cómo lo vamos a hacer con el mínimo riesgo posible nos quedan cuatro preguntas pero las tenemos que hacer todas juntas porque se refieren al mismo tema son Sergio García de Soria Noticias Lucía Sánchez de la agencia ICAL Gorka Ruiz de la agencia EFE y Ana Rodríguez de Europa Press preguntan si pueden facilitar los datos de los sorianos que han sido trasladados a otras provincias y comunidades si se van a trasladar a La Rioja pacientes sorianos en las UCIs también que la consejera de salud del gobierno de La Rioja Sara Alba acaba de anunciar que pacientes con COVID-19 procedentes de la provincia de Soria van a ser atendidos en la UCI del hospital San Pedro de Logroño que actualmente solo tiene ocupadas 33 de las 45 camas disponibles si esto es cierto y si han hablado con el gobierno de La Rioja sobre esta cuestión y finalmente cuál es el motivo por el que La Rioja va a atender en la UCI de manera escalonada a pacientes de Soria si parece que la situación en esta provincia está contenida Vamos a ver está contenida pero la situación sigue siendo compleja en todas las UCIs las UCIs ahora mismo son la parte del hospital que más sufrimiento tiene ¿por qué? porque aunque tengan camas extendidas el tiempo que están esas personas ingresadas en la UCI pues son dos o tres semanas entonces necesitan también para que los profesionales no estén tan extenuados ni tan cansados necesitan apoyo externo entonces hemos remitido cinco pacientes COVID trasladados al río Ortega pero también vamos a trasladar y esta mañana lo he estado hablando con la consejera de La Rioja para trasladar uno o dos según la situación pero como vuelvo a decir la situación la estamos analizando a través de un clínico que analiza dos y tres veces al día la situación que tienen las diferentes UCIs ¿por qué se hace a La Rioja? pues probablemente porque ellos tienen bueno probablemente no tienen espacio nos han ofertado su ayuda no solamente La Rioja sino el País Vasco nos ha ofertado mucha gente su ayuda y entonces el hecho de la distancia es algo que ha determinado el que lo tengamos en cuenta y también y esto ha sido propuesta de nadie más que del gerente del hospital de Soria el gerente del hospital de Soria nos dice en un momento determinado nosotros tenemos mucha relación con el hospital de Logroño estamos constantemente hablando entre gerentes nos ayudamos los dos los unos a los otros porque no planteamos el mandar algún paciente a La Rioja y este ha sido el motivo fundamental de tener en cuenta La Rioja pero ha sido a iniciativa del gerente del hospital Muchas gracias a los dos Gracias Gracias